¿Por qué no presentas tú a la pareja que sigue? No, ya no. Sí, ándale. ¿Ya me van a dejar hablar? Sí. ¿Ya no me van a interrumpir? No. Ok. Yo solo, ¿verdad? Sí. Bueno, ahora vamos a recibir a la pareja que va a presentar el primer Latin Grammy de la noche. Que es... Por aquí estaba la información. Recibamos a Iván Sánchez y Roselyn Sánchez. La música nos acompaña todo el tiempo. En el carro, en el gimnasio, en el baño, en el elevador, hasta en la regadera. Y lo más seguro es que sin importar dónde te encuentres, hayas escuchado a alguno de los nominados como Mejor Álbum Pop Contemporáneo. Papi 2, Miguel Bosé. Vida, Draco Rosa. La música no se toca, Alejandro Sanz. Sintec, Sintec. Los momentos, Julieta Venegas. Y el Latin Grammy es para... Vamos a ver. Tensión, un poquito de tensión que vamos a por el primero. Cuento, cuento. Aquí, la música no se toca, Alejandro Sanz. Bueno, buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo me gustaría dedicar este premio al señor Gabriel Avaroa, porque recuerdo hace, en la segunda edición de este Latin Grammy, estuvo a punto de no volverse a hacer. Y gracias al trabajo que hizo Gabriel Avaroa, y en este caso Univision también, aquí estamos celebrando la 14a entrega de este premio. Así que, gracias a todos ellos, a ustedes que lo hacen posible, y también a una amiga que hoy desgraciadamente se fue, va por ti. Gracias. 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 Gracias.